La banda sonora es la parte sonora de un filme cinematográfico de una película. La banda sonora está compuesta por los efectos especiales, la música diegética, la música extra diegética y el diálogo que ocurre entre los personajes. Los efectos sonoros son cada uno de los sonidos y ruidos que detallen la banda sonora de un filme cinematográfico. Un claro ejemplo de esto se evidencia en la serie de películas de Harry Potter, específicamente en los hechizos que los magos hacen con sus varitas. La música diegética es aquella que está justificada por el argumento del filme cinematográfico. Esta puede ser escuchada tanto por los personajes de la película, como por los espectadores que la están viendo. Un claro ejemplo de esto se aprecia en la serie de Peacemaker, en la cual el tema musical se escucha de un equipo de sonido que enciende el protagonista principal. La música extra diegética no está justificada dentro del argumento ya mencionado. Solo puede ser escuchada por los espectadores. Sirve para orientar y guiar al espectador dentro de los eventos que están ocurriendo en el filme cinematográfico. Un claro ejemplo de esto se observa en la serie de películas de Harry Potter, cuando suena el fragmento musical característico en momentos de valentía u osadía de alguno de sus protagonistas. El diálogo es la interacción verbal que se da entre los actantes del filme cinematográfico. El diálogo puede observarse en la serie Forever, en una cotidiana charla entre el protagonista Henry Morgan y su hijo Abe Morgan. Esta persona que te llamó, en realidad sabe. Abe, por favor, básicamente lo dijo. Mira, nos hemos convertido complacientes. Tanto tiempo en algún lugar es peligroso, tú sabes eso. ¿Dónde vamos esta vez? Completamente tu tiempo. Gracias.